Entre ellos, dos señalados de la muerte homicida en perjuicio de Gianfrancisco Celaya Velásquez, que en paz descanse. La Policía Nacional captura a Adalberto López Torres y a Heidel Raúl Sánchez Hernández, ambos con antecedentes delictivos por lesiones graves, posesión de drogas, robo con intimidación, alteración al orden público y agresiones. Con un arma cortopunzante en el barrio El Sagrario de León, el 11 de agosto, acabaron con la vida de la víctima. También el Plan Policial de Seguridad Ciudadana dejó como resultado la captura durante la semana pasada de otros 12, uno de estos por violación. A estos sujetos se le ocuparon 13.5 gramos de marihuana, 34.51 gramos de cocaína, un automóvil, una motocicleta, dos teléfonos celulares y dinero producto de la venta de droga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!